Siempre he sido alguien, tengo bien claras mis metas y propósitos y bueno, tengo una meta por cumplir en el deporte olímpico. He dedicado mi carrera a perseguir esa meta, ese sueño y hacer todo lo posible por intentar lograrlo. Representar a Guatemala ha sido la ilusión de toda mi vida. Parte de la ilusión es conseguir un resultado, pero conseguirlo para Guatemala como guatemalteco. Mi deporte es un deporte individual, pero en realidad el resultado que se consigue es el trabajo de muchísimas personas, el comité olímpico, la federación, patrocinadores, gente que ha creído en mí, especialmente a Powered, un apoyo muy importante este año en la recta final para Juegos Olímpicos. Bueno, el deporte ha sido parte de toda mi vida, desde que tenía tres años y medio, que me inicié en la gimnasia artística, hice ballet también y pues así ha sido mi vida. A los 16 años, pues a raíz de una lesión, me vi obligada a cambiar de deporte y fue ahí donde yo encontré este deporte que es el tiro con armas de caza. Para mí es un gran honor poder portar mi bandera, poder llevar el nombre Guatemala. Atrás de nosotros también va un país completo. En este deporte, en el tiro, pues al final creo que el mayor sueño que puede tener es asistir a unos Juegos Olímpicos y bueno, aún más grande, pues tener una medalla olímpica, ¿verdad? Ser parte de la familia de Powered en mi proceso hacia los Juegos Olímpicos significa muchísimo. La hidratación es muy importante, ya que estamos al aire libre, muchas veces tenemos temperaturas muy altas. En los Juegos Olímpicos nos va a tocar temperaturas muy elevadas, así que tener el apoyo de Powered a mi lado es esencial.